bueno señores y noticias de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen un poco lamentables señores yo sé que tal vez ya muchos de ustedes vieron esta noticia ya que ocurrió hacia alrededor de tres días algo por ahí más o menos y traje esta noticia relucir ya porque lamentablemente las autoridades no han podido hacer justicia y le voy a decir el por qué pero primero para los que no han escuchado esta triste historia se la voy a contar y luego entonces le diré el por qué las autoridades no han podido hacer justicia por la muerte de esa señora la cual le abrió las puertas de su casa a un nacional haitiano el cual terminó quitándole la vida la policía busca haitiano por muerte de mujer en su casa en mao antes de que empecemos con todas las informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo una mujer de avanzada edad fue encontrada muerta en el baño de su vivienda con signo de violencia en un hecho registrado en el sector enriquillo del municipio de mao valverde una fuente policial dijo a x full noticias que la otis identificada como dulce maría barrera alias doña nena fue atada de pies manos con heridas de arma blanca por el asesinato de la señora agente del departamento de investigación criminales de crim han activado la búsqueda para fines de investigación de un haitiano conocido de la bautiza y que frecuentaba la casa para limpiar el hecho de sangre ha generado un profundo dolor y conternación en bar verde en tanto que se espera que las investigaciones puedan identificar a los responsables del asesinato para su sometimiento a la justicia bueno señores y ahora no se vayan porque ahora le vamos a decir por qué se le ha hecho tan difícil a las autoridades dominicanas hacer justicia por este hecho tan atroz señores y no sólo de este sino de todo de todas esas fechorías que hacen esos nacionales haitianos aquí en la república dominicana es bastante lamentable y quiero pedirte que compartas el vídeo en todas tus redes sociales para que así el dominicano abra los ojos y sepa lo que está pasando realmente en el país y también para que se entere de que tenemos señores un encuentro no una protesta sino un encuentro en la plaza de la bandera en contra de esas organizaciones las cuales quieren implementar campos de refugiados en la república dominicana señores esto está fuerte así que pon tu granito de arena por lo menos compartiendo el vídeo si no vas a poder ir a esa gran convocatoria que tendremos en la plaza de la bandera ahora vamos con las otras informaciones que son el por qué las autoridades aún todavía no han podido hacer justicia falta de identificación impide enjuiciar a delincuentes haitianos las autoridades encaran dificultades para enfrentar los hechos delincuenciales cometidos por haitianos que han estado durante muchos años en república dominicana en condiciones de ilegalidad ya que su captura se complica porque no hay ningún tipo de registro pero mucho menos cuentan con un documento para poder ser identificados por las autoridades en los últimos meses la policía nacional ha dado a conocer crímenes cometidos por haitiano que hacen vida en el país y conviven muchas veces con sus víctimas en calidad de empleado o que pernotan en la misma localidad el caso más reciente fue el asesinato de una mujer de 74 años de edad quien fue encontrada muerta con varias estocadas en el baño de su vivienda en un hecho registrado en el sector enriquillo del municipio mao provincia bar verde bueno señores y no se vayan por favor que esto es algo bastante lamentable y todavía quedan información y súper importante para el pueblo dominicano señores porque traemos todas las informaciones acerca de la gran convocatoria que vamos a tener en la plaza de la bandera en contra de los nacionales haitianos indocumentados y de esas organizaciones que quieren implementar campos de refugiados en la república dominicana por favor pon tu granito de arena compartiendo el vídeo y no te pierdas estas informaciones que vienen a continuación no se va a resolver no porque vamos a hacer esto no porque va a venir un mesías que lo va a salvar no se salve usted a ver si se va a salvar no salga ángelo es tirapiedra contra portaaviones aquí lo que tenemos son tirapiedra en este país como usted se va a poner a estar creyendo para buscar esto solamente lo defiende que el pueblo dominicano entero manifiesto un rechazo unísono en ese sentido unido en ese sentido que se manifieste ese rechazo si no hay muchachos que dios lo haga reconfesado porque nosotros no vamos a poder así es con la presión que se nos va a meter así es así entonces lastimosamente miren aquí puede venir bukele en persona y nacer de este lado y devolver tiempo y si el pueblo dominicano se sigue quedando en su casa así el país como quiera porque en el salvador salió la población en el salvador salió el país a la calle si el país no sale a la calle a buscarlo lo quitan los militares es simple señores que hay que utilizar la cabeza y hay que ser estratega esto no es para gente bruta lo bruto tú sabes dónde están en puerto príncipe en haití lo bruto tú sabes dónde están pues si usted es bruto ellos igual día que son más brutos es simple usted no puede luchar a fuerza bruta contra quien usted no puede porque usted no tiene ni los recursos para luchar fuerza bruta ojalá y lo tuviéramos no lo hay tú no puede luchar contra un estado de frente hay que convencer a la población tú no puede luchar contra la onu sin la población o admitir internacional o organismos internacionales o transnacionales que quieren explotar los recursos de nuestro país es que es inteligente señor y se lo estamos diciendo hay que ser objetivo usted a que se unió esta causa para liberar nuestro país salvar nuestra patria usted tiene que estar claro para que usted está aquí para que ahora cuando pasen las elecciones usted no se desaparezca hay sí porque todo el mundo siempre es de un político pero cuando pasan las elecciones lo que no somos de ningún político somos nosotros y se desaparecen muchos se enconden a esperar que pase dos años para volver a salir a hacer política el día nacional de cambio de teléfono se llama el 20 de agosto el 20 de mayo donde ahí mismo cambia todo el mundo los teléfonos todos los políticos cambian los teléfonos el 20 de mayo ya sea que ganó ya sea que perdió miren señores esto es serio esto no es de políticos como tú lo has dicho ángelo esto no lo arregla un partido esto no lo haré un presidente esto no lo arreglo un congreso ni reuniéndose todos los partidos pueden y como si la población no cree en los partidos ya ni en los candidatos ni en políticos si la población miren señores analícenlo si la población que creyera en un político o un partido el partido llama a la calle sale todo el mundo díganle a cualquier político que existe en este país o partido que llama a la gente a la calle para que tú veas no sale nadie no sabe no llena ningún lado haga los pacotes de vean incluso los políticos no llaman a la gente la calle como hacemos nosotros tú sabes por qué porque ellos siguen la regla porque ellos tienen miedo a las sanciones que le puede hacer la junta central electoral porque la junta central está dando cédula a los haitianos o hasta nacimiento y nosotros no vemos ningún candidato o partidos convocando frente a la junta por lo menos para defenderse y lo que pasó en santiago ángelo un pueblo se levantó diciendo por favor no queremos esta gente y cuáles fueron yo no vi a los candidatos ni a los políticos cogiendo para allá ahora no porque es mirada que la junta central a mí haciendo un reclamo la la junta central sanciona a los políticos que se metan en eso eso es lo que pasa por eso señores yo se lo vengo diciendo aquí hay que estar claro a qué fue lo que ustedes vinieron a buscar y es patria nosotros no venimos aquí a jugar los amiguitos ni a formar parte de un club de pelotas aquí vinimos nosotros luchar por nuestro país es simple señores porque si seguimos adivinando miren esto está tan grave miren en mao lo que pasó con esas señoras que había podido ser la abuela de cualquiera de nosotros como la madre la toma y teando la amarró a palo la mató y quién sabe qué más le hizo para no decirlo por aquí y hay gente que todavía piensan que total está adivinando esto no es para adivinando señores aquí como dicen como en la pelota todos todos los batazos que nosotros tiene tiremos no puede ser para fallarlo porque esto no está de fallar batazo aquí esto no está de fallar que hay que calcular bien lo que nosotros vamos a hacer para que funcione porque cualquier muestra de debilidad los enemigos de la patria el organismo internacional y todos los políticos unidos están esperando incluso desde ahí están esperando una pequeña muestra de debilidad esta causa para que entren millones de haitianos nuestro país si aquí todavía nosotros somos dominicanos es por lo que estamos en la calle si no habíamos estado en la calle olvídense que hace mucho que habían implementado muchas leyes y había estado una regularización eso hacemos nosotros eso lo impidió ningún político ni ningún partido porque aquí no va a hacer que usted haga un vídeo mira que ningún partido político partido atacando por las redes si no sale a la calle aquí lo hacen como quiera porque aquí no le importa y nosotros le hemos podido en la calle porque estamos en la calle arriesgando el huellejo adelante lo que te iba a decir que mira como nosotros estamos tirando esta lucha pero hay que coger la palabra también a todos los candidatos que salieron ahí en el debate presidencial se quiere cumplir la ley pero nosotros tenemos 80 20 nosotros tenemos que aquí no puede andar gente indocumentada nosotros tenemos que equipar tú sea un inmigrante tú tienes que tener pasaporte vamos a cumplir la ley porque querer a la gente que nosotros no estamos inventando algo es que se cumpla la ley no es que no no ha visto voluntad política porque porque el pueblo no quiere levantarse y ahora como el pueblo se está desvelando por eso tuve a todos los políticos y todos los candidatos de todo el mundo hablando del problema porque están asustados también dolores la verdad y ahora que hay que unirse de verdad entonces es simple señores estamos logrando el objetivo hay que reclutar más personas hay que unirse y hay que estar firme en la causa porque si no estamos firme y no creemos en lo mismo que usted mismo está sintiendo porque si usted está sintiendo la convocatoria es algo un bien para su propia familia entonces usted no crea ni en usted mismo entonces hay que unirse ahora más que nunca vamos a seguir pasando turno juvenal adelante luego carmen gira yo lo único que quiero que la gente vaya a la marcha y ya eso es para adelante te felicito